Hoy no, hoy no, porque la situación es diferente al año pasado. Hoy estamos en semáforo verde, espero que sigamos así. Sigue la Secretaría de Salud de Seguridad sin decirnos cuántos recuperados hay. Están llenos de trabajo, yo lo entiendo, todos tenemos mucho trabajo. Pero es importante para dar una información veraz a la ciudadanía. Y mientras nos mantengamos así, pues seguimos planeando el carnaval. Porque no se hace en un día, ni en un mes. Por lo menos seis meses para planearlo. ¿El alcalde Mazotrán está en condiciones de magnos eventos? Sí, ya está preparado para eso.